Shakira y Miley Cyrus, ¿qué tienen en común? Tanto Miley Cyrus y Shakira decidieron sanar su ruptura amorosa a través de su música, pero no solo eso, ambas artistas hicieron que no quedara duda para quien iba dedicada a la canción. Miley Cyrus acababa de estrenar su más reciente canción llamada Flowers, canción que habla de su duelo amoroso con Liam Hemsworth. Se dice que la canción favorita de Liam es When I Was Your Man, de Bruno Mars, canción que hace alusión a las cosas que debió hacer cuando aún tenía el amor de su enamorada. Parte del coro dice, debí comprarte flores, sostener tu mano, darte todo de mi tiempo, llevarte a todas las fiestas y bailar contigo, fragmento que sirvió de inspiración para que Miley en su nueva canción escribiera, yo puedo comprarme flores, yo puedo sostener mi propia mano, dedicarme tiempo y bailar todo lo que quiera. En contestación de Liam, por si fuera poco, la fecha de lanzamiento, viernes 13, es el día en que el actor australiano cumple años, además el primer país que iba a poder escuchar la canción fue a Australia. Así que, si tenían duda, Flowers, la nueva canción de Miley Cyrus, es para Liam Hemsworth. Por su parte, Shakira lanzó el jueves 12 de enero su sesión con Visa Rap, canción donde sacó todos los trapitos al sol de su relación con Piqué. Y si el orgullo y reputación destruidas del ex futbolista no era suficiente, también nos enteramos de que en el mismo día que Shakira lanzó su canción, a Cosmos, compañía de Piqué, se le fue quitada la concesión de la Copa Davis. Uno de los eventos más importantes para el tenis, Miley Cyrus y Shakira, al igual que artistas como Bruno Mars, Ed Sheeran y Taylor Swift, escribieron sobre sus experiencias personales amorosas.